Muy buenas tardes, muchísimas gracias por atender esta comparecencia. Hace unos momentos el Pleno del Senado aprobó un acuerdo que regula la metodología y el procedimiento para que el Senado de la República abra, motive y participe en el debate sobre las alternativas de regulación a la marihuana a partir de la sentencia que hace unos días emitiese la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con esta decisión el Senado de la República va a participar de manera activa en este debate social, en este debate público, en este debate político sobre la pertinencia de continuar con la política de prohibición a la producción, comercio y consumo de marihuana o bien a la búsqueda de una alternativa regulatoria que disminuya los costos en términos de salud pública y también los efectos en la seguridad pública en nuestro país. El Senado, en consecuencia, ha creado un mecanismo para el debate ordenado, útil y productivo sobre la legalización y las alternativas de regulación al uso de la marihuana. El acuerdo que aprobó el Senado crea el Consejo Técnico para las Alternativas de Regulación a fin de reunir y aportar la información específica y necesaria para una discusión amplia, informada e integral sobre todos los ángulos involucrados en el cambio de la política de regulación en la producción, comercio y consumo de la marihuana. Este Consejo Técnico colaborará con las comisiones dictaminadoras en la realización de audiencias públicas, en la sistematización de la información y en la elaboración de estudios científicos y técnicos de cara a esta discusión. El Consejo Técnico se integrará por las siguientes instituciones, por representantes de las siguientes instituciones. La Academia Mexicana de Ciencias, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA, el Instituto Nacional de Salud Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, el Colegio de México, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y tres académicos de reconocido prestigio que serán nombrados por el Pleno del Senado a propuesta de la Mesa Directiva. Este Consejo Técnico tendrá a su cargo, insisto, la sistematización de información, la aportación de instrumentos a la deliberación, la formulación de recomendaciones y la elaboración de un paquete de conclusiones para encontrar la mejor alternativa de regulación al uso de la marihuana en nuestro país. También, este Consejo Técnico va a acompañar a las comisiones dictaminadoras en todo el proceso de análisis y discusión del conjunto de iniciativas que se han presentado en el Senado de la República a este respecto. El Consejo Técnico iniciará sus trabajos a partir del día de hoy, una vez que lo instalemos formalmente en los próximos días, y concluirá su labor en el primer trimestre del año siguiente con el propósito de que en el primer periodo ordinario de sesiones del año que entra, que inicie el primero de febrero de 2016, tengamos ya información útil y disponible para las y los señores senadores, pero sobre todo para los grupos parlamentarios y las comisiones, de tal manera que podamos orientar la discusión sobre los efectos y el uso de la marihuana. Es muy importante subrayar que el debate sobre la legalización y las alternativas regulatorias se va a dar en el seno de las comisiones dictaminadoras y evidentemente en los grupos parlamentarios. El Consejo Técnico únicamente tendrá la función de coadyuvancia y de colaboración técnica. El Consejo generará una plataforma colaborativa, una plataforma digital en la cual recibirán aportaciones por parte de la sociedad civil, habrá un formato de consulta pública abierta y también el Consejo Técnico compartirá con la sociedad en su conjunto toda aquella información que se genere en el proceso de deliberación dentro del Senado de la República. Las comisiones dictaminadoras organizarán audiencias públicas a partir de este momento y durante el próximo trimestre de 2016, a efecto de que escuchemos a organizaciones de la sociedad civil, a quienes han promovido, por ejemplo, el amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expertos académicos y demás personas que deseen participar y deseen formular una aportación al debate sobre la marihuana en nuestro país, al debate legislativo sobre la marihuana en nuestro país. El Consejo Técnico y las comisiones dictaminadoras van a analizar al menos los siguientes ángulos de las alternativas de regulación a la marihuana. En primer lugar, los efectos de la salud a los consumidores, los efectos en la salud pública, los efectos e implicaciones en la seguridad pública preventiva, las alternativas y necesidades de control sanitario, sobre todo particularmente relacionados con el uso de semillas, la responsabilidad de daños frente a terceros, la regulación del sistema penitenciario asociado al consumo e incluso a la generación de beneficios de liberación, de pre-liberación a quienes hayan sido sentenciados por delitos contra la salud a propósito de la aportación de marihuana que haya excedido el umbral establecido en la Ley General de Salud. Las alternativas de regulación en el contexto internacional, las alternativas de regulación con respecto a la política criminal y específicamente a la política de prohibición del consumo, trasiego y comercio de la marihuana, las mejores medidas de tratamiento de adicciones, el sistema fiscal aplicable al consumo de marihuana y por supuesto cualquier otro tema que el Consejo Técnico desea aportar para efecto de tener una discusión integral con respecto a las implicaciones, a las necesidades de regulación y sobre todo a las necesidades del fortalecimiento institucional con respecto a este cambio de paradigma que ha inducido la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cuanto relacionado con el acuerdo y por supuesto estamos a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Verónica Méndez de W Radio, por favor. Buenas tardes, Senador. Tres cuestiones. La primera, saber si todas estas personalidades del Consejo Técnico ya fueron notificadas, ya se les hizo la invitación formal, ya saben que forman parte de este Consejo que empieza a operar, según sus propias palabras, a partir de hoy. Uno. Dos, ¿hacia cuándo estamos hablando que inicien estos foros públicos? ¿Qué fecha? Porque pues lanzar la convocatoria, sí, hay que concretar una fecha. Y tres, ¿cómo se va a procesar este foro con el que ha convocado el Gobierno Federal? La Secretaría de Gobernación también está planeando con los diferentes aspectos también del tema de la marihuana. Finalmente, el Senado, el Congreso, es quien va a llevar el procesamiento legal. Pero, ¿cómo van a procesar un foro aquí, otro allá y otro acá? ¿Cómo van a aterrizar las iniciativas? Empiezo por la última parte. Este ejercicio no es un foro. Son audiencias públicas que son mecanismos parlamentarios por los cuales la Comisión se allega de información, las comisiones dictaminadas se allegan de información. Es un paso más allá. Es la formalización de un proceso de dictaminación en la cual las comisiones dictaminadoras se acercarán de información a través del Consejo Técnico y a través de audiencias públicas en las cuales se debaten piezas legislativas en concreto, iniciativas presentadas por las y los señores senadores y también algunas propuestas específicas que el Consejo Técnico o la sociedad civil le acerque al Senado. Evidentemente no es un ejercicio que rivaliza con la consulta nacional a la que ha convocado el Ejecutivo Federal, sino que tiene otra naturaleza. Esta es una metodología para informar el proceso de dictaminación de iniciativas que ya están presentadas en el Senado de la República y que, conforme a nuestras normas internas, merecen una respuesta puntual de parte de las comisiones y eventualmente del Pleno. Con respecto a los tiempos, el acuerdo establece como plazo fatal para concluir tanto la formulación de las audiencias públicas como la aportación del Consejo Técnico de Información Técnica y Científica con respecto a los distintos ángulos relacionados con la regulación de marihuana, concluirían el primer trimestre del 2016, es decir, en la víspera del inicio y durante las primeras semanas del periodo que inicia el 1 de febrero de 2016. De tal suerte que el Senado cuente con tiempo suficiente para procesar esa información, tanto la que deriva del Consejo Técnico como de las audiencias públicas, para eventualmente estar en condiciones de en ese periodo formular dictámenes y eventualmente presentarlos ante el Pleno. Y con respecto a los integrantes, el primer paso que debe tomar el Senado de la República es constituir este mecanismo de información, dictaminación y de interacción con los expertos. Una vez que el Senado, el Pleno, nos ha autorizado la conformación de este Consejo Técnico, la Presidencia de la Mesa hará las invitaciones correspondientes y todas las gestiones afecto de que todas las instituciones que están aquí señaladas puedan contribuir con el Senado de la República en la generación de un debate útil, informado, responsable sobre lo que está en juego en la legalización de la marihuana. Gracias. Andrea Becerril, de La Jornada. Solo para precisar, si esta serie de audiencias que van a llevar a cabo, van a incluir no solo la posibilidad de usar la marihuana con fines terapéuticos, sino también la otra, con fines lúdicos e incluso la despenalización total. Son dos mecanismos los que están previstos en este acuerdo. Por un lado, las audiencias públicas que están previstas en nuestro reglamento parlamentario, en la cual las comisiones que dictaminan celebran diálogos con expertos a propósito de piezas legislativas que están bajo dictaminación. Es el primer mecanismo. El segundo mecanismo es la conformación de un Consejo Técnico Asesor que tendrá como principal responsabilidad aportarle al Senado elementos, insumos científicos, técnicos, objetivos sobre las distintas implicaciones de la legalización o de las alternativas de regulación al uso de la marihuana. En consecuencia, estamos hablando de estos dos mecanismos que entrarán en sincronía durante el proceso de dictaminación que se generará a partir del turno que hemos hecho de las distintas iniciativas que han sido presentadas. Con respecto a la segunda pregunta, las iniciativas que el Senado de la República tiene y que debe dictaminar prevén el uso de la marihuana para efectos recreativos, para efectos terapéuticos o medicinales y también vamos a discutir las implicaciones de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha encontrado un derecho humano a el uso recreativo de la marihuana. Vamos a analizar no solamente las iniciativas que ya han sido presentadas en el Senado con las distintas tonalidades que ustedes ya conocen sino también la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha determinado que la política con respecto al uso de la marihuana debe comprender como derecho humano asociado al libre desarrollo de la personalidad el consumo de la marihuana para efectos no solamente medicinales o terapéuticos sino también recreativos. vamos a discutir todas las opciones regulatorias que han sido presentadas al Senado y que también están comprendidas en la resolución de la Corte. Félix Muñiz de Ultranoticias por favor. ¿Qué tal Senador? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo para saber si en caso de que tengan presiones para hacer este tipo de debates incluso hay voces que dicen que deberían de ser los tres poderes quienes deben de participar en esta legalización o no del consumo de la marihuana ¿ya tienen algún plan para enfrentar este tipo de presiones? El Poder Judicial ya se pronunció a través de una resolución y ha obligado a la apertura del debate en dos dimensiones en la dimensión legislativa y también en la dimensión administrativa lo que le corresponde al Senado en razón de que cuenta con iniciativas formalmente presentadas es discutir esas iniciativas en el marco de la política legislativa a propósito del uso consumo comercio tráfico de marihuana tenemos que discutirlo como poder independiente y autónomo porque tenemos iniciativas formalmente presentadas otros poderes podrán hacer sus propias valoraciones y tomar determinaciones en la órbita competencial que les corresponde el Ejecutivo ha convocado una consulta nacional que me imagino tendrá como objetivo acercarse de elementos para tomar decisiones en el ámbito administrativo el Senado tiene que hacer lo propio con este cuerpo técnico de asesor para reconocer y encontrar las mejores fórmulas de regulación legislativa a partir de la sentencia de la Corte y sobre todo a partir del pronunciamiento del tercer poder del Estado del Poder Judicial con respecto al uso de la marihuana Senador Senador para dos temas distintos al que nos ha convocado está Claudia Flores de Televisa por favor Hola Presidenta buenas tardes dos cosas uno consideran que puede lograrse un consenso entre las diferentes fuerzas políticas en el tema de la marihuana como para empeñar un compromiso de que pudiera haber ya reformas a las leyes respectivas en el último día de abril del año entrante cuando concluye el primer periodo ordinario que creo que es la finalidad de las audiencias uno y dos en otro tema así preguntarle ya le dieron una respuesta oficial por parte de la anunciatura del gobierno mexicano etcétera respecto a la eventual visita del Papa al Senado y las gestiones que hicieron gracias a partir de la resolución de la corte los poderes públicos no pueden quedar en omisión ya se ha abierto una ruta de utilización de la marihuana por la vía del amparo y lo peor que le puede pasar a este país es que el uso de la marihuana se genere se socialice y se generalice a partir de resoluciones casuísticas de casos concretos la corte nos ha obligado a encontrar un modelo de regulación legislativa de alcance general lo peor que le puede pasar al país es que la regulación de la marihuana se haga a través de la casuística judicial estamos obligados a encontrar un consenso político sobre la mejor regulación al uso de la marihuana en todos los ángulos o que tome en consideración todos los ángulos desde los efectos en la salud pública en la salud de los consumidores pero también en los efectos e implicaciones en la seguridad de nuestro país en un entorno o en un contexto de un estado de derecho específico y de ciertas debilidades para la aplicación de la ley en nuestro país tenemos que encontrar el mejor modelo de regulación pero no podemos simplemente quedarnos en la impasividad porque eso implicaría generar una zona gris de regulación que puede trastornar y puede generar efectos mucho más delicados para la sociedad mexicana en el caso de que los poderes públicos no actúen estamos obligados a un consenso pero sobre todo para poder tomar decisiones el poder público el poder legislativo debe de acercarse de información que ilustre la deliberación y que haga racional esta discusión no podemos entrar a la discusión sobre la legalización o las alternativas de regulación a la marihuana desde posiciones ideológicas sino desde posiciones científicas y técnicas y precisamente por eso el senado ha acordado integrar en un consejo técnico asesor a todas las instituciones que pueden tener directamente implicaciones relaciones con el tema en específico desde los que se encargan del control sanitario de sustancias hasta quienes se encargan de por ejemplo conducir la política penitenciaria del país tenemos que ver todos los ángulos involucrados en esta problemática para encontrar la mejor solución regulatoria y esa es la razón por la cual el primer paso que da el senado en el orden de generar los consensos políticos es acercarse de información para que el debate sea informado racional pero sobre todo comprensivo con respecto a la visita de su santidad el papa no hemos recibido respuesta formal a las peticiones que hemos hecho que hizo el senado de la república en un primer momento y que después hizo la cámara de los diputados entiendo que hay algunos pronunciamientos en la prensa con respecto a la visita del senado de la república nosotros somos respetuosos de los canales formales esperaremos la respuesta oficial de su santidad en el entendido de que insistimos en que la visita de su santidad al senado de la república no solamente es políticamente conveniente sino también de enorme importancia para romper este viejo ciclo histórico de divorcio en el diálogo político entre los hechos religiosos y la política finalmente Omar Brito de Milenio senador el presidente Enrique Peña ayer decía que ningún país de la APEC va a lograr el próximo año crear empleos de calidad pareciera alguna especie de vacuna de lo que nos espera en el tema económico yo quería saber su opinión sobre esta declaración ciertamente el contexto internacional se ve con ciertos nubarrones evidentemente el crecimiento de las economías más potentes específicamente de Estados Unidos y de China no es el que había alentado el crecimiento de la economía mundial los recientes atentados terroristas van a someter a las economías del mundo a cierto estrés sobre todo por las implicaciones en el precio de los petróleos y por las definiciones que se van a tomar en términos de fortalecimiento de la seguridad y los efectos que puede tener en el comercio y en el tráfico en la migración de personas en efecto no se ve fácil el futuro cercano yo esperaría que esto esta declaración del presidente de la república está basada en ciertos análisis sobre cómo se ven las expectativas para el año que entra pero sobre todo un llamado a la acción lo peor que le puede pasar a un país como México es que frente a los nubarrones no decidamos actuar y el poder legislativo está dispuesto a actuar para evitar que estos nubarrones se conviertan en lluvias y que estas lluvias se conviertan después en tormentas no habiendo más participaciones senador muchas gracias muchas gracias compañeros no habiendo más